¡Hola chicos! Soy Jontubi y como pueden ver en el título y como pueden ver aquí Estamos en la versión más oculta, más misteriosa de Hello Neighbor La versión demo de Hello Neighbor o la versión alfa La versión 3.2 de Hello Neighbor En el cual esta es una versión que casi nadie conoce Y es bastante difícil de conseguir, a mi me costó mucho tiempo Casi como unos 20 minutos buscándola por ahí Hasta que finalmente la logré encontrar Y se la voy a traer en este video Y es una versión no terminada de Hello Neighbor Así que bueno, vamos a ver como es esto Y vamos allá, vamos a darle a play, vamos allá A ver, pero bueno chicos como pueden ver aquí Ya hemos empezado el juego Y miren, la casa es incluso más gigante que la original, miren Y espero poder sacar... Vamos a ver si podemos sacar el final en este juego Y de hecho miren, que carajo de ahí Hay una puerta con una luz roja, muy misteriosa Pero bueno, yo creo que esa es la puerta de salida Pero bueno, vamos a empezar entonces Agarra la llave Ah mira, con un tutorial y todo Mira que buen servicio Espera un momento Espera, ya agarramos la llave Y pues bueno Vamos a intentar pasar Bueno, no pasar Vamos a averiguar Como es este juego Así que bueno, vamos Aquí estamos en mi casa Vamos a entrar a mi casa A ver Espera Yo agarré la llave ¿Dónde está? Yo la agarré El candado me aparece ¿Cómo puedo agarrar? ¿Cómo puedo entrar a mi casa? Ah, mira porque Yo, yo, el John estupidito No se había dado cuenta Que solamente había que agarrar el inventario Y ahora sí Ahora vamos a ponerlo aquí A ver Ahora sí Con razón No me aparecía la llave esta Pero bueno Vamos a abrir la puerta O así Se abre, ¿no? Ahora sí Vamos a abrir Bueno, después de casi una hora Intentando abrir la puerta A mi estúpida casa Finalmente hemos entrado A ver, ¿qué es esto? Eh Esto es Esto es Esto es De la energía Pero no sé para qué es Pero no vamos a tocar eso Vamos a Investigar mi propia casa A ver Este es Mi pasillo Mira que bien Mi mueble Eh, mira también hay un Hay una puerta de Etsy En mi casa Que de hecho No sabía Debido a que Porque hay dos puertas de Etsy En la puerta de mi vecino Y en la mía Pero bueno No lo sé No lo sé la verdad Pero vamos a ir a mi habitación A ver Mi cama Espérate ¿Qué? Tenemos una hamburguesa Bueno, aquí es una hamburguesa No la vamos a coger La casa de mi vecino Tiene como que Muchas tablas Está sellada No sé cómo vamos a abrir eso Pero bueno Aquí me dice que tengo que dormirme Pero bueno Vamos a dormirnos entonces La cama Eh, ¿qué pasó? Ya me dormí ¿Qué pasa? A ver Espérate Ah, ya se quitaron la tabla Ya se quitaron la tabla Pero bueno Vamos a ir a la casa del vecino Entonces Ya se quitaron la tabla De hecho Hace un momento Estaba en la tabla Pero desde que me levanté De repente se fueron Pero bueno Vamos a entrar a la casa del vecino A ver Vecinito Vecinirijillo Espérense Vamos Vamos a Empezar a investigar Ya que el vecino por ahora no está aquí Vamos a investigar Todo Vamos a ver Ok, no hay nada No hay nada Perfecto A ver Vamos a seguir investigando Por aquí Necesito una llave gris Que de hecho Ya yo no la tengo De hecho Me quitaron la llave Ya yo no la tengo Pero bueno Aquí Estamos revisando Por aquí Estamos revisándolo todo Espera ¿Qué rayos es esto? ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Bueno, no importa Vamos Eh Chicos Encendimos eso No sé qué carajo era Pero Pero bueno Ya lo activamos No importa Vamos a seguir Vamos a seguir Pero ¡Ay! Hijo No, no Vecino Vecino No puede ser No, no, no Vecino Vecino No puede ser ¿Qué carajos? El vecino El vecino No puede ser No, pero Vecino ¿Qué le pasó al vecino? What the fuck Merinland El nuevo vecino No puede ser Me mató No puede ser Y la música What the fuck ¿Qué rayos? A ver chicos El vecino nos acaba de matar Y me acaba de teletransportar a mi casa Y ya vieron al nuevo vecino Era como Era Mucho más viejo que el otro Y está como un poco desnutrido Debido a que Está como flaco Pero bueno Este nuevo vecino Este nuevo vecino Yo creo que Es el hermano Del vecino De Hello Neighbor Debido a que No se parecen en nada Si yo creo que es el hermano Del vecino A ver Vamos a ver en la ventana Ahí necesito una llave roja Que no sé Donde rayos está Pero vamos a revisar Ahí hay una habitación De color rojo A ver ¿Qué es esto? ¿Será que puedo subirme? No No me deja Pero No me puedo subir O sea Yo quiero Yo creo que debería Subirme para allá Ok No importa Vamos Vamos a seguir viendo Entonces A ver Aquí hay otra puerta ¿Será que puedo entrar por aquí? Oh Miren Ya estoy Esta es la habitación De color roja Y miren Este es el horno Uff Con razón Está roja la habitación Este El horno Es el que está poniendo La habitación así Pero bueno Vamos a revisar Vamos a ir por acá Entonces Ah Miren El auto Ahora tenemos El auto nuevo Del vecino Miren En Hello Neighbor Notaba este auto O si No es que yo lo sepa Y miren Hay una Hay Una pala Y no sé Y una trampa Para osos Pero que Pero no se puede coger Pero bueno Está bien chido el auto La verdad Pero no se puede entrar No al parecer No se puede entrar Y no puedo sacarlo Pero bueno chicos Que rayos es esto Lo puedo presionar Ok No funciona para nada Pero bueno Vamos a seguir chicos Vamos a continuar A ver Ya hemos revisado La parte de abajo De la casa del vecino Vamos a ver Que hay en la parte De arriba Y no puede ser No vecino vecino No puede ser Vamos a escapar No 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 vecino 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 No manche Uy No puede ser No pero que rayos Espera Que rayos Somos igual de rápidos Ah mira Somos igual El vecino y yo Somos igual de rápidos Ah A ver Uy pero Que rayos A ver Hay un bug Hay un bug Y es que Si yo camino derecho Él No Él es más rápido que yo Si camino derecho Pero Si estamos dando vueltas Uy A ver chicos Nos atropelló a mi Y al vecino un carro Cuando estábamos aquí Un carro de color amarillo Nos atropelló a mi Y al vecino Pero bueno No importa Vamos Vamos a seguir Con esta aventura Vamos Vamos a seguir Investigando A ver Este vecino Es medio raro Además de que Este vecino Es como Da más miedo Que el original Debido a que Es un poco más viejo Y parece como si Estuviera desnutrido Pero bueno Ya estamos aquí En la habitación de arriba Vamos Vamos a investigar Aquí arriba Uff A ver Esta puerta no se abre Esta tampoco Bueno aquí No hay casi nada Y esta No ok No se abre Ninguna puerta está abierta Ok A ver aquí Y aquí Esta puerta Aquí no hay nada A ver Esta puerta no se abre Y es de hierro Pero hay algo Allá adentro Que rayo es eso A ver No se que es eso Y Aquí está el buzón Sentado en En el sillón WTF Pero bueno Aquí arriba no hay nada Aquí arriba No hay nada WTF WTF Yo No puede ser Que suto Me dio el vecino A su madre Chicos Estaba ahí Bajando de la habitación Y de repente El vecino me atrapó No puede ser Pero que susto Me asustó demasiado El vecino A ver chicos No nos vamos a rendir Esperen No he revisado mi carro A ver En mi carro No se puede No se puede abrir Bueno No importa Además Que hace una caja En mi carro A ver chicos Estamos aquí de nuevo En la casa del vecino Estamos revisando A ver Uy Se oye como Una especie de agua Aquí estamos Aquí En la Donde el vecino Pero bueno No estamos encontrando Nada Por ahora Está bien vacío Espérense Esta parte de aquí Aquí neces Chicos Aquí necesitamos Una llave de color dorada Y al mismo tiempo Necesitamos quitar Toda esta tabla Pero no Pero no entiendo Como rayos La voy a quitar No puede ser vecino No puede ser vecino Vecino no No puede ser No puede ser Este vecino Este vecino Es demasiado Da mucho miedo La verdad Pero Es demasiado tétrico Da demasiado miedo Este vecino Y eso Este es el vecino No completo O sea No es la versión Terminada del vecino Así que Pero bueno El hermano del vecino Es incluso más terrorífico Que el propio vecino Pero bueno Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El video de hoy No olviden suscribirse Y darle like Si quieren que Volvamos a subir más Este tipo de videos Con este vecino Suculento Y para que el vecino Vuelva al canal Verdad vecino Pero bueno Yo soy Jontubi Y nos vemos Hasta el siguiente video